¿Estuvo cinco meses desempleado? Sí señor, cómo no. ¿Cómo le fue en esos cinco meses sin trabajo? Pues como le decía, cinco años desempleado, pero trabajaba no todos los días, días por medio sí, hay días que no. Me rebuscaba para la comida porque tengo mi esposa y mi hija, pero tengo dos hijos más por fuera, y con ellos me sube cumplir una cuota mensualmente. Tras curso de eso me quedé porque estaba sin desempleo, pero por ahí le daba cualquier peso a la mamá mientras que yo conseguía trabajo. Por parte de mi esposa, fuimos a Confenalco por parte de un amigo de ella, me dijo que fuéramos a Confenalco, que nos daban posibilidades de conseguir trabajo o de hacer cursos, mientras que no hacía cursos le daba para conseguir trabajo. Entonces fui a Confenalco, llamo a la hoja de vida, hablé con la psicóloga, la psicóloga me dijo, listo, pasé mañana a las ocho, pasé a las ocho y me mandé a hacer un curso a las 14 con octava, en el colegio de Confenalco. Ahí hice el curso, duré dos semanas, de ahí salí, fui a Confenalco, le dije que ya había terminado el curso, me dijeron que me estaban llamando para hacer otro curso. Entonces fui y me veían a hacer el curso de inglés, pero le dije que era suave para el inglés. Entonces escuché a una persona que estaba ahí y hablando con una psicóloga de un curso de violencia. Entonces le pregunté a la psicóloga, me dijo que sí, que estaba, los tangos lo aprobaban, pero más pobres era que sí. Que una semana, entonces en esa semana yo fui y me dieron que sí, que entonces que para que hiciera el curso en Isis. Vine acá, me presenté con la carta que le dan a uno allá y comencé el curso. Una semana, porque yo ya llevo, tengo como cinco cursos, entonces es reentrenamiento. Vine y hice el curso en una semana y terminé el curso excelente, porque nos dieron torta, pues nos dieron una forma de ceremonia, ¿sí? Excelente, la doctora de Confenalco. Y de ahí salí, mi capitán Mahecha y el sarrento me llamaron para que fuera a la Fortus, creo que es, el pie de la gobernación, el edificio escorial. Entonces ahí fui y pues la verdad no me llamaron, posiblemente no la pasé. Entonces de ahí a los dos días me llamaron, me están dando otra vez, que para la seguridad de Nápoles. En la seguridad de Nápoles pasé, al otro día me dieron dotación y me mandaron a inducción. Y en ese momento me encuentro trabajando con la seguridad de Nápoles. Me siento muy contento y ahí voy, gracias a Dios, a mi capitán. ¿Y el curso cuándo terminó ahí? ¿Cuánto se demoró en conseguir empleo? Pues yo el curso lo terminé como el 10, no me acuerdo muy bien, de octubre. No, perdón, como el 15 de octubre, de entre el día al 15 lo terminé. ¿Y el trabajo cuánto le salió? Y yo entré el 20 de octubre a trabajar. Vamos de cuenta que fui el 19, creo, y el 20 ya estaba haciendo inducción. ¿O sea, no duró casi nada? No, casi no duró nada, gracias a mi capitán y a la empresa de seguridad, a la escuela de seguridad ISIS. ¿Y ya tranquilo y estable en su trabajo? Gracias a Dios sí estoy tranquilo y estable. ¿Y sobre todo que el curso no lo pagó? ¿Lo dio con FENALCO? Exclusivamente, sí, el curso, gracias a Dios, me lo dio con FENALCO. Por medio de con FENALCO también estoy agradecido porque por parte de ellos también estoy trabajando. En el momento no me he encontrado con el dinero para poder hacer el curso. Claro. ¿Y ahora qué quiere hacer? Pues yo quiero estudiar y ser un profesional para sacar a mis hijos adelante, a mi familia. ¿Qué quiere estudiar? Pues por el momento no tengo todavía, pero sí quiero estudiar, pero por el momento no sé, pongo enfermería, sí, como así más o menos, sí.